Ayer fue detenida en Jalisco Rosalinda González Valencia, esposa de Nemesio Ceguero Cervantes, alias el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Fue nuevamente en Zapopan, donde la mujer cayó ante un operativo del Ejército, la Fiscalía General de la República y el Centro Nacional de Inteligencia. La primera vez fue en 2018, cuando fue liberada tras pagar una fianza de un millón y medio de pesos. Ella es Rosalinda González Valencia, es esposa de Nemesio Ceguero Cervantes, alias el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación y quien hoy se encuentra prófugo. Rosalinda fue detenida ayer por segunda ocasión en Zapopan, Jalisco, por elementos del Ejército y de la Fiscalía General de la República, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia. Se le relaciona con la operación financiera ilícita de la organización, ubicándose casi en la misma línea de poder que su esposo. Rosalinda reingresó así a la lista de por lo menos 10 familiares del Mencho que han sido detenidos por trabajar para el cártel. Figuran también su hermano, Antonio Ceguera, alias el Montana, sus seis cuñados, Abigail, José, Gerardo, Arnulfo, Elvis y Ulises González Valencia, identificados como sus principales operadores financieros. También están presos sus hijos Rubén y Jessica. Él fue extraditado a Estados Unidos en 2020 y ella cumplió una ascendencia de dos años y medio en el mismo país tras declararse culpable por lavado de dinero. Al igual que su hija, Rosalinda González ya conoce la cárcel. Fue aprendida por primera vez en mayo de 2018 por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Rosalinda González Valencia se resuelve el 23 de mayo de 2018 por la intervención en el hecho que la ley señala como delito de descuento organizada. Hola, del hecho que la ley señala como delito de descuento organizada con la legalidad de cometer el delito de operaciones con recursos de silícita. Se ordena su orden, una orden de aprehensión. Ya fue. Pero como una orden de aprehensión. Autavizada por... Dale sus pertenencias. La vez de su carro, si es que traen. ¿Y a dónde lo llevan? A la PGR. A ver, yo voy atrás de ella entonces. Tras la detención, Rosalinda fue ingresada al Centro Federal de Readaptación Social número 16 en Coatlán del Río Morelos. Sin embargo, fue liberada por el delito de delincuencia organizada y solo se le vinculó a proceso por lavado de dinero, el cual no amerita prisión preventiva oficiosa. La esposa del Mencho pagó una fianza de un millón y medio de pesos y abandonó la cárcel para enfrentar su proceso en libertad. Únicamente, se le ordenó presentarse a firmar dos veces al mes. Por incumplir con esta medida, tres años después, Rosalinda vuelve a pisar el mismo penal, sin que hasta ahora haya otra investigación en su contra. Desde su llegada durante la madrugada, el ejército mantiene una vigilancia discreta. En el centro penitenciario se encuentra también Esperanza Rodríguez, quien asesinó a dos hombres de origen israelí en la Plaza Arts de la Ciudad de México en julio de 2019. También se encuentra Doña Leti Ola 40, líder de una célula criminal que controlaba el narcomenudeo y el cobro de piso en la zona turística de Cancún. El cártel Jalisco Nueva Generación figura como una de las organizaciones criminales más poderosas de México. La Administración de Control Antidrogas de Estados Unidos ubica su presencia en al menos 23 estados del país, forjando alianzas también con otros grupos delictivos. En lo que va del sexenio, la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó las cuentas de 10.144 integrantes del cártel, mientras Rosalinda presuntamente estaba a cargo de las finanzas. En total, los activos sumaban casi 900 millones de pesos. Con información de Rubén Mosso y Gaspar Vela, para su cena por milenio, Daniel Jasso.